Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, veneno de serpiente. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, veneno de serpiente. Veneno de serpiente, veneno de serpiente. Veneno de serpiente, veneno de serpiente, por el camino del viento, veneno de serpiente. Veneno de serpiente. Veneno de serpiente. Veneno de serpiente. i me me y y esa me 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 yo me ¿Cómo te llamas? ¡Letepte! Így diría que... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.